¡Hola amores! En el vídeo de hoy, como podréis estar viendo en el título, os traigo por fin el vídeo del especial 250.000. Como podéis estar viendo, no va a ser retos, ¿por qué? El otro día me puse a escoger los retos y me di cuenta de que no tenía suficientes retos como para hacer un vídeo. Iba a ser un vídeo con muy pocos retos, o sea, muy poco contenido. Si hay mil y pico comentarios, no os exagero que 900 son el mismo reto que es tirarme a la piscina con ropa y el resto son retos que ya hice. Entonces, por eso no he podido hacer el vídeo de los retos. Sé que os gustan muchísimo los retos, pero es que simplemente no me daba para hacer un vídeo. Así que pensé que podía hacer para el especial 250.000 y he decidido hacer un vídeo que en verdad me da vergüenza, o sea, es como que me da cosita y es reaccionando a mis anteriores vídeos, o sea, a los primeros vídeos que hay en el canal. Os pregunté por Instagram qué os parecía. A muchos os pareció súper buena idea, otros obviamente preferisteis los retos. Yo encantada de hacer retos, pero como no me daba para hacer un vídeo, pues no he podido. Así que os pido perdón, perdón, perdón. Pero bueno, os traigo un vídeo reaccionando a mis primeros vídeos, que creo que no está mal. Así que yo me voy a poner los vídeos en la tablet con cascos y vosotros los vais a estar viendo por la pantallita. Y nada, vamos a empezar ya. Me he puesto este lado de aquí para que podáis ver por aquí el vídeo a la vez que lo veo yo. Deciros también que no están todos mis vídeos, o sea, los primeros, primeros están borrados, pero eso tampoco es que sean muy interesantes de comentar, digamos. Porque bueno, si sois del principio del principio del canal, al principio solamente no enseñaba la cara, ¿vale? Entonces, esos sí que están borrados. Pero vaya, los que viene siendo el comienzo, desde que se me ve la cara, están. Así que, Dios mío. El primer vídeo que tengo publico es en la cookie gigante y vamos a darle al clic. Cookie gigante. Y ahora vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Vale, Dios mío. Es que no sé por dónde empezar. Es que parece una tontería, pero es que es como hablarle a una cámara que no hay nadie más. Pero en serio que impone muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y se nota muchísimo también que yo soy vergonzosa, aunque no lo parezca ahora mismo. Soy muy vergonzosa y en los primeros vídeos se me nota muchísimo. Aparte, es como súper forzado. En verdad, a mí me encantaba grabar los vídeos, pero se me ve como que no. O sea, como que me están obligando. Es como, Judith, ponte aquí y di esto y graba esto. O sea, yo es lo que noto. Si os habéis dado cuenta, al final, cuando digo la intro, hago en plan, a lo... Y es que mi hermano me decía. Porque en esos tiempos me grababa mi hermano porque teníamos trípode, pero no sé por qué no nos dio la gana de usar el trípode. En fin, que me grababa mi hermano los vídeos. Y me decía, Judith, por favor, es que lo dices muy seria, sonríe un poco. Y me daba mucha vergüenza. Entonces, lo que hacía era en plan, a lo... Hola, chicos, no sé qué, no sé cuántos. Vamos ya con los ingredientes. Bueno, seguimos. Y bueno, chicos, ya tenemos nuestra cookie gigante acabada. Mirad qué pintaza tiene. Es que no sé, tío, porque hago con la tartica aquí, hago... Mirad qué pintaza tiene. Es que doy miedo, o sea, doy miedo. Transmito tristeza. Veo los vídeos de antes y es como que me... No sé, es como que me transmito tristeza a mí misma, no sé. Una paranoia. Os voy a enseñar este, que bueno, es el de los K-Pops. Ahora os enseñaré también otros vídeos que me iba por los rincones de mi casa. O sea, me buscaba unos sitios para grabar de fondo. ¿Qué para qué? O sea, era como cada vídeo en un fondo diferente. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo me iba por todos los rincones de mi casa grabando vídeos. Como lo prometido es deuda, vamos a empezar. Obviamente las sonrisillas ahí súper natural del final, que no falte. Y os he puesto este vídeo porque no sabéis lo que me costó grabar los K-Pops. Aquí se ve todo como súper maravilloso, súper fantástico. Pero creo que para hacer la bola en sí, tardé, sin exageraros, 40 minutos. Media hora, 40 minutos. En verdad los K-Pops es un postre muy, muy fácil. Pero hice algo mal o igual era porque hacía mucho calor y no se me hacía. O sea, hacía la bola, le ponía el palo y la bola se hacía mil pedazos. Mi hermano y yo acabamos de los K-Pops, que es que dije, mira, no voy a hacer un K-Pops más en mi vida. Os voy a poner el de las bebidas refrescantes para que veáis que es que, en serio, que me metía en cualquier sitio a grabar las intros. O sea, es que es una pasada. Hola chicos, ¿qué tal? Vale, aquí podéis ver que me he subido en la piscina. Sí, me subí en la piscina a grabar la introducción. Es que, en serio, buscaba cada lugar. ¡Qué madre mía! Especial Navidad. Seis ideas rápidas y deliciosas. Hola chicos, bienvenidos hoy más a mi canal. En este vídeo os voy a... Es que me encanta, os he puesto este vídeo también. Porque básicamente es lo mismo, ¿no? Pues salgo yo súper cortada con la risilla esa, las sonrisillas que os he dicho súper natural al final de cada frase. Pero es que me acuerdo que dijimos mi hermano y yo, bueno, es el especial de Navidad. Vamos a poner algo de decoración de Navidad. Y en vez de poner, pues, unas lucesitas o cualquier cosa, me cogí y me planté el Papá Noel al lado. En el vídeo de los pancakes, tengo un hermoso pelo naranja. Pero naranja, naranja, ¿vale? Y os voy a contar la historia del pelo. Que en otras personas me gusta ese color, pero a mí en lo personal no me gusta cómo me queda el pelo naranja. Un verano tuve la brillante idea de echarme camomila, pero no champú de camomila, no, no. Camomila ahí puro en spray. Me lo eché a las 3 de la tarde en Valencia, en pleno julio, y salí a pasear al perro. A las 3 de la tarde y me eché todo el bote de camomila en el pelo. Pues claro, tú pues vas precioso, súper rubio, no sé qué. Y luego ese rubio se volvió naranja. Y yo en este tiempo me creía que era fabuloso el pelo. Menos mal que el camomila se fue, gracias a Dios. Pero en serio que... Dios mío. Pasamos al primer vídeo de outfits que hice. Que bueno, esto también otra historia del pelo. Como podréis estar viendo, ¿vale? Mis pelos de león son importantes, ¿vale? O sea, os voy a poner un cacho. Estos outfits son tanto... Ahí podéis haber apreciado mi pelo, ¿vale? Y parece que pues salí de la ducha y tenerlo así. Pero es que me pasé una hora y media haciéndome el pelo. Porque claro, salí de la ducha y me cogí los rulos estos que son así que se doblan. Que solo los usé esa vez y no los he usado nunca más. Y si me veis con los rulos puestos, dándome con el secador. Luego me eché un bote entero de espuma. Y yo me creía que estaba fabulosa con ese pelo algo león de la vida. Y me quedaba horrible. Obviando mi pelo, este vídeo no está tan malo. O sea, es un vídeo de outfits. Estaba en un sitio chulo grabado y los outfits pues me gustan. De hecho, hay algunos que me los sigo poniendo. Y ya por estas épocas ya estaba como más alegre, ¿no? O sea, ya transmitía un poquito de alegría. Vamos a volver atrás. Y os voy a poner un vídeo que me acuerdo perfectamente, ¿vale? Yo no notaba porque, bueno, yo estaba enfadada en ese momento, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Este vídeo es el de los cupcakes de Nutella para Halloween. Y me acuerdo perfectamente que en este vídeo me enfadé con mi hermano antes de grabarlo. Y lo teníamos que grabar ese día porque creo que lo subíamos al día siguiente. O no me acuerdo muy bien. Pero vaya, lo teníamos que grabar ese día. Aparte, las recetas cuestan grabarlas. O sea, depende de qué recetas. Pero sobre todo cupcakes que hay que hacer. Masa, espera que se enfríe, crema, no sé qué, bla, bla, bla. Cuesta muchísimo, ¿vale? La cuestión es que discutimos ese día. Y me acuerdo el estar grabando. Yo soy muy orgullosa, ¿vale? Y como estaba él delante, no podía estar feliz. Porque si estoy enfadada con mi hermano y está ahora mismo aquí delante, no puedo estar así. Tengo que estar enfadada porque estoy enfadada con él y está aquí delante. Tonterías mías, pero sí. Entonces, como él me grababa, me acuerdo que era como... No quiero grabar, o sea, no quiero grabar delante tuya. Cállate, Fernando. Y era lo... Hola, chicos, o yo os traigo no sé qué. Y madre mía, madre mía. Y ahora mismo os voy a buscar una toma en la que se me ve muchísimo que no expresaba natural. O sea, ahora, por ejemplo, antes tampoco me hacía guión. O sea, ahora me hago guión dependiendo del vídeo. Obviamente, si es un vídeo hablando de un tema serio o cositas así, obviamente me hago guión. Pero, por ejemplo, para vídeos así, yo de normal nunca me hago guión. Y es que aquí no me hacía guión, pero parecía que me hacía guión. Vead qué pintazo tiene. Suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a me gusta si os ha gustado. Por cierto, os dejo el link de mi página de Facebook abajo en la cajita de información. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Estoy hablando y... ¿Suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho? Dadle a nos ha gustado. Por cierto, y se nota un montón ahora que ya me habéis visto pues como soy yo, en verdad. Se nota en verdad que estaba en plan a lo... Tengo que decir esto, esto y esto. No sé, era muy raro, ¿vale? Pero quería que vieseis pues esa toma en la que se me vea y súper natural de la vida hablando. Y bueno, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Yo creo que han sido suficientes vídeos comentados. No sé si me he expresado bien. A mí me encantaba grabar y me sigue encantando grabar. Lo que pasa es que me podía la vergüenza. Entonces, no era capaz de expresarme delante de la cámara. Ni siquiera de decir una frase. Que antes decía básicamente lo mismo en todos los vídeos, ¿no? En plan, pues hacía solo recetas. Entonces decía, y aquí están los ingredientes. Y al final lo de suscribiros y demás. Y ahora sí que sí, daros las gracias porque somos 250.000 ya más. Casi 300.000. Es increíble, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Los que estáis desde el principio y habéis sufrido esa época de transmitir alegría. Y los que os habéis incorporado nuevos al canal. Que os quiero muchísimo, 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 muchísimo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!